¿Qué es OneApp? OneApp constituye un elemento muy interesante de seguridad que sin duda por su versatilidad y facilidad de uso se va a convertir en un elemento multitudinario para tanto profesionales como personas de a pie que sin duda lo utilizarán como un elemento de autoprotección. Bueno, para nosotros es algo que va más allá de un solo producto, queremos concienciar a la población mundial de que podemos ser nosotros los que creemos esa red a muchos niveles, tanto administraciones públicas como usuarios finales y yo creo que en el evento hemos podido transmitir esa energía y que la han podido entender muy bien. Que la solución no depende de un dispositivo, depende de las personas, que sepamos usarlo, cuándo usarlo, con quién usarlo, entonces creemos que puede ser gran parte de la solución sin duda necesitando de socorristas y de las fuerzas de seguridad del Estado. Dispositivos como este, como OneApp, pues suman efectivamente como han dicho, no sustituyen a los profesionales del socorrismo ni muchísimo menos, pero sí forman un elengo de complementos necesarios para mejorar las posibilidades de supervivencia en ese medio acuático que es un medio donde disfrutamos mucho de verdad, pero que a la vez supone un alto riesgo para la vida humana. Es una muy buena idea, está bien desarrollada y es el típico dispositivo que al final dice, bueno, como a nadie se le ha ocurrido antes, está muy muy bien. Nosotros desde el grupo Fedola y yo como presidenta de este grupo estamos muy orgullosos, no solo de la gran apuesta que ha hecho Nautical Prix con este producto tan innovador, OneApp, un producto que va a ser referente para la seguridad, no solo de nosotros mismos, de los que vivimos en Canarias, sino también de nuestros turistas, de todos los que nos visitan. Sino un destino general que seamos todos seguros y nuestros huépedes se lo merecen, así que apostamos por este producto y lo vamos a introducir en nuestros hoteles. En el Cabildo del Hierro hemos comprado ya este dispositivo y se lo hemos entregado a varios de los pescadores y nos vamos a poner en contacto con la cofradía para seguir ofreciéndoles este dispositivo. Son totalmente necesarios, la concienciación es absolutamente necesaria y por supuesto presentar un producto que como dije ahí dentro, suma, siempre hay que estar ahí. Sí, es verdad que nosotros como Protección Civil en el municipio de Tacoronte llevamos lo que este verano lleva trabajando con OneApp, ya tenemos experiencia e incluso lo tuvimos que utilizar en una de las veces. Genial, ahora que es unificable, es súper fácil de usar, es muy cómodo llevar a la hora de un socorrista, llevarlo, meterse en un tianico tan grande o se salva vida. Y al final pues son cosas que todo el mundo, yo creo que en nuestra subconsciente decíamos que tenía que estar y ha aparecido. Sobre todo que se den a conocer este tipo de instrumentos que pueden ayudar a salvar vidas. Se debería fomentar que se dotara a los cuerpos que velan por la seguridad de los bañistas o de cualquier persona para que tengan este tipo de instrumentos y sean de gran ayuda. Esperando ser uno de los próximos en utilizarla en nuestra isla de Lagomero y desde aquí comentarles a todas las administraciones que la verdad que es importante hacerse con este mecanismo, el OneApp, para el bien nuestro y el bien de los vecinos o turistas que nos visitan. Conocí a OneApp, es un dispositivo que conocí, no personalmente, no lo tuve en mano, pero sí lo conocía por las redes y con lo que he visto hoy me apunto al carro.